Oye nena, ¿quieres bailar? Iba yo a casarme y por la mañana sin que lo supieras tú En tu pola radio suena la música, casi me da un patatús Todo está listo para mi boda, entro en la iglesia yo Suena en el órgano la marcha nuclear, de pronto me pongo a bailar Baila, que baila, que baila Por eso baila, que baila, que baila Por eso baila, que baila, que baila Por eso baila, que baila, que baila Mi novia me deja, todo está perdido, voy corriendo detrás Se larga con otro, cojo mi moto, no se me puede escapar Se para la moto, paso de todo y me meto en armar En tu pola radio suena la música y yo me pongo a bailar Por eso baila, que baila, que baila Por eso baila, que baila, que baila Por eso baila, que baila Por eso baila, que 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 baila, que baila Oye nena, ¿quieres bailar? Por eso baila, que baila, que baila Oye nena, ¿quieres bailar? Por eso baila, que baila Oye nena, ¿quieres bailar? Por eso baila, que baila, que baila Por eso baila, que baila, que baila Por eso baila, que baila, que baila Por eso baila, que baila, que baila